Mesa de diálogo. Representantes de la Cámara Comercial, Industrial y Comunitaria de Chilecito se reunieron con autoridades y profesionales del gobierno provincial para dialogar sobre la industria minera. Creemos en el diálogo y es por eso que la Cámara Comercial con su comisión directiva vino un poco a escuchar. Nosotros nos aventuramos a ofrecer las escuelas, la universidad de Chilecito para que este diálogo sea más abarcativo para toda la población, así que creemos que ha sido positivo.